Hoy que está en el escenario para acompañarlo a su nieto, Alan Barrera. Él tiene el agrado de presentarle los éxitos. Él se llama Patrón, Patrón Barrera. Patrón y Pereira. ¡Oh, chango! ¡Qué viva la tuya, la capital de la comisión! ¡Ay, fiesta del 25! ¡Ay, se bomba, cojito el día! ¡Ay, que nada de vacunos y voltear a este perrelo! ¡Hay otros que lo viaquean y el cal que lo monta entero! ¡Tanto lento el suelo nos brinda tanta alegría! ¡Los amigos de Buenos Aires, le han venido muchisos hoy! ¡Grande, para grande! ¡Patrícia! ¡A la arriba! ¡Bueno, más engancha, Patrón! ¿No tienes que acordar cuando Patrón estaba con el saldo de Lucho? ¡Junto con tu papá! ¡Recordado! ¡Recordado! ¡A aquel que ya no dejó que no estaba en la tierra! ¡No voy a morir en la gloria! ¡Toma, Patrón! ¡Donde se va a morir en la gloria! ¡Donde se va a morir en la gloria no está en la gloria! ¡Donde se va a morir en la gloria! ¡Gracias!